Empezamos ya, ¿vale? ¿Me vas a pasar el micrófono y tal? Yo te lo pongo, tú no tienes que ponerle nada y te pongo así. Vale, como si fuera una entrevista de verdad. Como si fuera una entrevista de verdad, efectivamente. Bueno, estamos aquí en Avilés. Seguimos en el Celsius. Estamos ahora en el Hotel 40 Nudos. Esta vez no estamos en el NH, que es donde hemos solido estar estos días. Nos han echado, no nos quieren. No nos quieren más allí. Y estamos con José Antonio Cotrina, que va a compartir con nosotros un... Bueno, va a comentarnos unas cuantas cosas sobre escritura. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Cansado después del primer día de Celsius, pero como siempre, esto es una gozada. Merece mucha la pena. Ha sido un primer día muy intenso, ¿no? Sí, sí que lo ha sido. Sobre todo es el hecho de llegar, el ver a tanta gente conocida, la vida social, de aquí para allá, los primeros actos... Es un carrusel tremendo y claro, montarte el primer día cuesta, pero es una gozada. Luego da pena bajarse. Y luego había momentos en los que uno simplemente lo que hacía era intentar avanzar, porque era saludar a la gente, conocer... Porque bueno, y sobre todo tú que aquí conoces a todo el mundo, ¿no? Sí, es que eso cuesta. Llegar hasta la tienda de la organización, hasta la casa de la organización, es que nos costó una hora a Gabriela y a mí. Es que era cada dos pasos ¡Hola, hola, hola, hola! Y claro, es que es un montón de gente a la que tienes muchas ganas de ver. Es que es gente que solo ves en este festival. Así que claro, es normal tener ganas de charlar y de compartir cosas. Bueno, pues te voy a hacer una preguntilla que te tengo preparada. ¿Estás preparado tú? No, no estoy preparado, pero te voy a dar igual porque eres cruel, así que cuando quieras. Es perfecto, es justo lo que estaba buscando. Bueno, te voy a preguntar que recientemente estás reeditando alguno de tus libros y lo estás lanzando de nuevo en formato de autopublicación, que te has convertido en eso que llaman escritor híbrido. Sí, eléctrico y gasolina. A estas alturas de la vida. Sí, la verdad es que me pareció... Tenía muchas ganas de probar. Ya habíamos... Gabriela y yo habíamos estado publicando Crónicas del Fin. Te iba a preguntar que cómo era la experiencia, pero ya veo que te has lanzado a responder. Me parece que ponen en antecedentes la respuesta. Pues eso. Habéis lanzado Crónicas del Fin. Sí, Crónicas del Fin. Lo lanzamos en digital por entregas. Hace un par de años. Aunque luego lo ha publicado Alete ya en su versión física y las cinco entregas en un solo libro. Y la experiencia fue muy positiva. Y tenía muchas ganas de seguir probando ese camino. Así que cuando recuperé los derechos del Círculo de la Luna Roja pues Gabriela y yo dijimos ¿y por qué no? Venga, vamos a lanzarnos. Nos pusimos a ello. Y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado y con la acogida. Y nada. Y hemos sacado alguna ahorita más. Alguna novela corta mía. Tenemos más proyectos en mente. Más cosas en cartera. Y seguiremos. Seguiremos. Mi idea es compartir todo lo que es esto. Lo que es la autopublicación con la edición tradicional. Tampoco quiero abandonar ese campo. Porque yo creo que hay algunos libros que sí me interesa más que estén en esos canales. Sobre todo lo que son los libros juveniles que pueden llegar a colegios. Claro. Eso es muy positivo. O sea, lo recomiendas totalmente. Sí. Sí, sí. La verdad es que lo recomiendo. Lo recomiendo. ¿Tienes el control absoluto de lo que estás haciendo? A ver, también es muchísimo más trabajo y muchísimo más esfuerzo. Tú eres el que prepara el libro. Tú eres el que lo maqueta. Tú eres el que lo tiene que dar a conocer. Hombre, yo en este caso tengo que reconocer que cuento con Gabriela. Y Gabriela Campbell para esto es una fiera. Es la mejor, básicamente. Sí, así que vamos. Hacer tanten con ella es maravilloso en este aspecto. Pues sí, lo tienes fácil. Así es mucho mejor. Sí, hay camino ganado. Bueno, tengo que preguntarte por los monstruos. Llevo mucho tiempo deseando preguntarte por los monstruos, los monstruos que aparecen en tus novelas. La mayor parte de ellas. ¿Cómo haces para crear esos monstruos? ¿Hay algún sistema? ¿Hay algún truco para llegar a ellos? ¿Cómo es esto? Hay gente que dice que tengo una mente enferma y yo creo que van a tener parte de razón. Siempre me han gustado. La figura del monstruo siempre me ha gustado. Intento además buscar monstruos que sean impactantes para el lector. Y paso mucho tiempo intentando diseñarlos en mi cabeza. Todo es cuestión, creo que, aparte de tener un bagaje de haber tenido muchas lecturas, muchos visionados de series, películas de este género, es detenerte. Es detenerte a pensar y darle vueltas en la cabeza al monstruo que quieres crear. Buscar no solo una forma que puede ser llamativa, sino también hasta una personalidad. Los monstruos de mis libros me gusta dotarlos de cierta humanidad. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en los monstruos de la canción secreta del mundo. Todas las criaturas de la casa sin ventanas. Son monstruos que sí, son repelentes, hacen cosas terribles, pero tienen una parte humana, tienen sus sentimientos, aunque puedan ser un poquito atroces en ocasiones, pero hasta el lector puede llegar a entenderlos. Son unos monstruos muy humanos, por muy extraño que parezca decirlo. A mí desde luego me tienen encandilado, sobre todo por la forma de describir los monstruos. Esto es una parte también que yo veo que es muy importante a la hora de los monstruos, porque ya no solamente es lo que haga el monstruo o lo que piense o cómo se comporte, sino la primera presentación que suele hacer de ello suele estar muy detallada. ¿Esa también la trabajas más? Sobre todo ese principio de presentación del monstruo es así y hace esto. Claro, de entrada es lo primero que vas a ver. Ahí tiene que estar lo llamativo. Luego ya no tienes que seguir recargando las tintas, no lo tienes que describir cada dos por tres. Simplemente tienes que, una vez ya se lo presentas al lector, luego ya lo sigues usando. No hace falta recordarle nada porque ya lo tiene y si es muy impactante ya de entrada, pues lo va a tener en su imaginación de manera constante cada vez que lo saques. Yo necesito saber cuánto sadismo hacia el lector hay en tus libros, en muchos de tus libros. ¿Qué porcentaje? ¿Lo mides con porcentaje? ¿Lo dices? Voy a echarle una pizquita de sadismo extra. ¿Cuánto hay de eso? He perdido de la cuenta de todas las veces que he tenido que pedir disculpas a lectores por lo mal que lo han pasado con mis libros. La última fue ayer con una lectora de la canción secreta del mundo y casi con lágrimas en los ojos ella me tuve que pedir perdón por lo mal que le había pasado. Lo digo siempre, yo no es que quiera hacer sufrir al lector, quiero hacer que el lector sienta, quiero hacer que el lector se emocione, quiero que el lector reaccione a lo que estoy escribiendo. Sí que como mi temática es bastante oscura, es bastante llamativa en aspectos sangrintos y tal de vez en cuando, pues sí que, claro, esa emoción suele ser bastante oscura, suelen sufrir cuando me reen. Pero para mí es igual de satisfactorio conseguir eso que conseguir, por ejemplo, que se rían cuando estoy escribiendo Miguel Grey humorístico como es El día del dragón. Es emocionar, es buscar eso, buscar el sentimiento del lector. El sadismo además me gusta, eso, a ver, queda como muy raro, ahora el sadismo me gusta, el sadismo ficticio, o sea, hacer sufrir al lector, conseguir que empatice con el personaje que luego va a sufrir, eso para mí es, cuando lo consigo, para mí es un orgullo. Por cierto que a todo esto, la canción secreta del mundo que se considera una novela juvenil, o por lo menos tiene la etiqueta de novela juvenil, y hay otras como Crónicas del Fin que sin embargo esa etiqueta no la tiene, ¿dónde crees tú que está la barrera entre una cosa y otra? Porque hay muchas veces que se ve como algo muy difuso, hay muchas veces que uno no sabe realmente cuando algo es juvenil o cuando no lo es. ¿Dónde ves tú que está esa barrera, esa diferenciación? Es que ni siquiera yo ya la encuentro, es todo tan difuso que ya no sé si estoy escribiendo juvenil o si estoy escribiendo para adultos, yo creo que en el fondo llega un momento en que la frontera se diluye, yo escribo la canción secreta del mundo pensando en el público juvenil, pero un juvenil adulto, no estoy buscando a un chaval de 12 o 13 años, que bueno, que dependiendo de su bagaje lector puede llegar a leerlo, estoy buscando más de 16, 17, 18, y claro, ahí ya es eso, es un caldo de cultivo donde se puede meter cualquier cosa y eso creo que se nota. La canción secreta del mundo creo que es de lo más oscuro que he escrito, pero aún así, yo por temática, por estructura, creo que sí entra más en el juvenil que por ejemplo Crónicas del fin. Es que Crónicas del fin yo sí que no la recomendaría para lectores más jóvenes porque la crueldad, hasta el gore se podría decir, es más exagerado que en otros de mis libros, será por la influencia de Gabriela. Pero es eso, que es muy complicado, muy complicado discernir lo que es el juvenil ahora mismo cuando ya estamos en la frontera con el adulto. Yo por ejemplo, cuando escribo En las puertas del infinito con Víctor Conde, no estoy pensando en que estoy escribiendo una novela juvenil, pero por ejemplo, aquí en el Calvin la consideraron juvenil y me dieron el premio, nos dieron el premio a la mejor novela juvenil del año. Claro, es llamativo. Empiezo a pensar que es más el lector el que pone el libro en la estantería donde va a estar que a veces el escritor. ¿Tú viajarías a Roca Manrolia? Roca Barancola. Siempre me lío, siempre me lío. Este nombre es anti mí. O sea, yo me lío. Roca Barancola. ¿Tú viajarías ahí? Pues depende. Claro, como yo estoy viendo cómo evoluciona la ciudad, pues depende el momento como en todas las partes. No, sí, creo que sí viajaría. ¿Recomendarías algún seguro de viaje? No, no, la verdad es que no, porque es que nadie te va a asegurar ir a Roca Barancola. El índice de muerte, de mortalidad ahí en esa ciudad es bastante alto. Pero sí, sí que me gustaría. Pero, a ver, si es que me he pasado la mayor parte del tiempo que estuve escribiendo la de esa novela, estaba por las calles de Roca Barancola. Y ahora que he retomado el proyecto, que estoy cerrando esa cuarta parte, pues también estoy viajando por Roca Barancola de nuevo. Lo que no sé si recomendaría a los lectores viajar ahí. Una cosa que te quiero preguntar, porque tú en tus escritos parece que lo tienes todo bajo control. Yo por lo menos me lo imagino así cuando tú lo estás escribiendo, porque una de las cosas que destaca es el control de la trama. Y eso para mí creo que es necesario para tener ese control, necesitas tenerlo muy bien planificado. Ahora me dirás que no y me matarás y me tiraré aquí al suelo y me moriré. Pero, ¿cómo es para ti el proceso para desarrollar las tramas, para crearlas? Pues depende mucho de la historia. Hay historias en las que me dejo más margen de libertad, pero en cambio hay otras que por lo que quiero conseguir tiene que estar todo más medido. Estoy pensando, por ejemplo, en la trilogía El ciclo de la luna roja, que el proceso de escritura fue de cinco años, más o menos. Estaba dándole vueltas a la historia. No tomaba apuntes, además. Lo tenía todo en mi cabeza, pero tenía muy claro qué era lo que iba a ocurrir a lo largo de toda la historia. No en todo detalle, porque eso es imposible. Estamos hablando de una obra que tiene en total dos mil páginas, pero sí sabía cómo iba a acabar, sabía cuáles iban a ser los momentos más importantes de la historia y sabía que tenía que ir anticipándolos. Y ese es un trabajo para mí muy importante para el escritor. Tener todo muy claro en ese aspecto hacia dónde vas a ir, aunque tengas margen para la libertad, pero saber qué es lo que quieres conseguir para ir preparándolo y que el impacto para el lector sea mayor. Y llegué hasta el extremo exagerado que el epílogo que cerraba lo que era la trilogía lo escribí cuando todavía no había acabado ni siquiera el primer libro. O sea, lo tenía todo bastante claro. Pero luego ya llegamos a lo que es el caso yo creo que es más exagerado que es la canción secreta del mundo. Ahí el proceso de creación de la trama, ese fue el que me llevó más tiempo porque iba a ser una historia que iba a tener un montón de giros, iba a ser una historia que tenía que estar muy bien preparada desde el principio porque el principio cuando tú lees la novela vas llegando a partes del libro que te redefine lo que has leído de manera anterior, te cambian el sentido de lo que has estado leyendo y así hasta varias veces y claro, para conseguir eso tienes que tener muy claro lo que quieres contar. No puedes improvisar porque es que si improvisas van a quedar flecos, se va a notar que cogea. Cambio, si quieres que todo cuadre tienes que tenerlo bien pensado y medido. En otras novelas sí que me dejó un poquito más de libertad. La estructura es un poquito no improvisada pero sí que dejó más margen a la creatividad espontánea. Muy bien, pues ya solamente nos queda la pregunta ciega que es lo que llamamos la pregunta ciega que es una pregunta que te ha dejado otro autor al que he hecho una entrevista antes que a ti. La pregunta viene de Sara Pimborou y es yo creo que te va a venir muy bien porque es dentro de 100 años ¿de qué crees que estarán escribiendo los escritores de terror? ¿Qué crees que dará miedo a las personas dentro de 100 años? ¿Estaremos aquí dentro de 100 años? ¿Tú has visto los que nos controlan y los que nos gobiernan? Aquí estamos en los últimos escritores. Pues no, no tengo ni idea. Ahora mismo estamos estoy viendo a lo mejor quizá por lo que yo estoy escribiendo todo muy post apocalíptico. O sea, a lo mejor empezamos a escribir un terror todavía más exagerado. Un terror no lo sé, no lo sé. Es que no tengo ni idea a lo que podemos llegar. No sé ni lo que voy a escribir yo mañana como para saber lo que podemos escribir los escritores de terror en 100 años. ¿Tú crees que sería algo más como darle totalmente la vuelta a la tortilla y escribir cosas felices ¿será el nuevo terror? No, pero un terror más intimista ya que no ocurra en el fin del mundo y sea apocalíptico sino volver a un terror más mundano de pequeños fantasmitas. No lo sé, no lo sé porque es que me cuesta pensar que entonces estemos aquí de verdad. Estamos viviendo de verdad. Estamos casi en la antesala del apocalipsis. Bueno, ya solamente me queda preguntarte a ti qué es lo que le voy a preguntar a la siguiente persona a la pregunta ciega. Además, no sé a qué autor. No sabes, no sabes. Te lo diré después pero no lo sabes. Y tiene que ser algo relacionado con la escritura. Va a ser un autor importante. Pista. Sobre todo lo que me interesa son los procesos creativos. Creación de mundos. A lo mejor cómo encarar la primera página de la novela. ¿Qué es lo que piensa que tiene que tener esa primera página para enganchar al lector o para crear interés? Estupendo. Pues nada, José Antonio Cotrina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer la entrevista y bueno, espero que lo pase bien el resto del Celsius y que descanses un poco y que no sea tan estresante. No, descansar al final. Ahora no toca descansar ahora toca disfrutar del Celsius que es una gozada. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao.